Mira esa cansada humanidad, un vida quiere cambiar de vida en el sofá Y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón Héroes adorados tan ciegamente, condenados a vivir Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, tu venta pérezas, abro la música, soltámonos, soltámonos No, no, no soy perfecta, ya lo sé, no hay duda Pero soy la perfecta para ti, la tuya Somos esos ídolos que intentamos Ellos, ellos son como tú y yo Héroes adorados tan ciegamente, condenados a vivir Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, luces tan bellas, abro la música y son como tú Son como tú Son como tú Soy la desesperada, la sombra de las mujeres, la que tuvo y lo perdió todo, la que no se arrepiente de nada Amor y lujo, cuerpos de gloria, grandes historias, queremos más, queremos más Esas estrellas, luces tan bellas, abro la música y son como tú Son como tú La sombra de las mujeres, son como tú Son como tú Son como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy solo una pieza de esta sociedad Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar Quiero cambiar, es hora ya de despertar Quiero vivir, quiero sentir, saborear cada segundo, compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender, tanto nuevo por llegar La vida siempre suma y sigue, lo que tienes lo que das Créeme Voy a vivir, cada segundo, mientras pueda estar aquí Ya comprendí que mi destino es elegir No tengo miedo, he decidido ser feliz Voy a vivir, mientras me quede un poco de aire Lo voy a abandonar, tengo tanto que ganar Tengo ganas de crecer Voy a vivir, voy a vivir Asumir que renunciar no es más que escoger Que equivocarme es una buena forma de aprender Que si sigo al corazón, no tengo nada que perder Que a cada paso, surge otra oportunidad Y ahora ya ves, no soy quien fui Aquella triste y temerosa persona de ayer He renacido para todo, tengo ganas de vivir Ahora guardo mi energía para aquel que crea en mí Y no perderé, ni un día más En lamentarme, o en sentarme a descansar Y cada paso, me permitirá avanzar hacia el futuro Con confianza y libertad Hoy voy a vivir Créeme Voy a vivir Saborear cada segundo Compartirlo y ser feliz Hay tantas cosas que aprender Tanto nuevo por llegar Lo que recibes Es lo que das Oh, oh, oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!